Muchas gracias, señora presidenta. Siempre empiezo mis intervenciones recordando que vivimos un momento terrible, vivimos la peor epidemia en 100 años en este país. Y quiero comenzar hoy, además, también mandando un abrazo, todo nuestro cariño y nuestro pésame a las familias, a los amigos de las personas fallecidas en España por el coronavirus. Después de escuchar las dos últimas intervenciones, quiero empezar diciendo que la mejor manera, que creo que la mejor manera de honrar y de respetar a las personas fallecidas es también respetar y honrar el debate parlamentario en esta Cámara y no utilizar la tribuna para decir barbaridades. Quiero empezar diciendo que la mejor manera de honrar y de respetar a los fallecidos es no dedicar ni dos minutos a responder a según qué cosas que hemos podido escuchar. Quiero empezar diciendo que la mejor manera de honrar y de respetar a las personas fallecidas es trabajar, es hacer propuestas y es tener debates constructivos. Y eso es lo que voy a intentar hacer en mi intervención. Como digo, vivimos una situación terrible, es de todos conocido, pero creo que también con cautela podemos decir que en los últimos días, que en las últimas semanas hemos podido ver datos esperanzadores, datos que permiten con cautela albergar cierta esperanza. Un dato muy significativo es, como hemos visto caer las tasas relativas de aumento diario de casos confirmados, de más del 40% al inicio del estado de alarma, al entorno del 2% en estos días. Y eso habiendo pasado, como explicaba estos días el doctor Simón, de 200.000 test PCR a la semana a 700.000 test PCR en la última semana, aumentando casi cuatro veces el número de test, seguimos viendo cómo se doblega la curva de nuevos infectados confirmados. Pensamos, como digo, que estos son datos esperanzadores y pensamos que se debe a tres razones fundamentales. La primera, la celeridad del Gobierno, aunque algunos no lo quieran reconocer, que declaró el confinamiento antes que países como Francia, como Italia, como Estados Unidos o como Reino Unido, desde que tuvimos el primer fallecido en España. En segundo lugar, creo que otra de las razones de estos datos que permiten albergar esperanza que estamos viendo en los últimos días es el desempeño de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de toda la gente que está ayudando a que podamos controlar esta epidemia y también sobrellevarla. Y en este punto quiero agradecer al Comité Técnico, al equipo técnico encabezado por el doctor Simón, no como miembro de un grupo parlamentario que apoya al Gobierno, sino como ciudadano de mi país, por todo el trabajo que están haciendo y por el que se están dejando la piel en esta epidemia. Y en tercer lugar, creo que los datos que estamos viendo en los últimos días se deben obviamente a la enorme responsabilidad que nuestra sociedad está mostrando. Todos los datos de movilidad que uno puede estudiar indican que somos uno de los países que, con mayor disciplina y con mayor responsabilidad, nuestra ciudadanía ha seguido las directrices de las autoridades sanitarias. Señor presidente, me he escuchado desde esta tribuna manifestarle la posición de nuestro grupo parlamentario muchas veces cautelosa respecto de ir demasiado rápido en medidas de flexibilidad del confinamiento. Con la misma claridad le quiero decir hoy que pensamos que vamos por buen camino, que pensamos que el Gobierno está tomando las decisiones correctas y que las cosas se están haciendo bien. Pero también es verdad que la guerra contra el coronavirus no ha terminado, es evidente. Cada día tenemos todavía lamentablemente alrededor de 400 fallecidos nuevos, cada día tenemos todavía lamentablemente alrededor de 4.000 nuevos infectados confirmados y por eso es evidente que hay que continuar con el estado de alarma hasta que podamos llegar a lo que se ha dado en llamar desescalada. Es evidente que hay que continuar con el confinamiento y por eso nuestro grupo parlamentario obviamente va a votar a favor de la prórroga del estado de alarma. En segundo lugar, creo que también parte fundamental del estado de alarma es la protección de la economía de las familias, de los trabajadores, de los autónomos y del tejido productivo. Quería brevemente abordar también este tema. Los efectos de la salud no distinguen de clases sociales, el coronavirus no distingue de clases sociales, pero los efectos económicos de la pandemia sí, sí distinguen de clases sociales. Y creo que en esta época en la que se habla de acuerdos para reconstruir el país, lo importante es hablar de los contenidos y de los objetivos de esos acuerdos. Y creo que coincidiremos, señor presidente, en que los objetivos al menos son tres. El primero, que no dejemos a nadie atrás, usted mismo lo ha dicho muchas veces. El segundo, que los costes de esta crisis económica no los paguen los de siempre. Y el tercero, que el rebote económico de nuestra economía sea lo más potente y lo más rápido posible. Creo que una buena brújula para informar esos acuerdos de reconstrucción, una buena brújula para conseguir estos objetivos es lo que se ha hecho hasta ahora. Y quería ponerlo de manifiesto en esta intervención. El Gobierno de España está haciendo todo lo contrario a lo que se hizo en la anterior crisis económica. En la anterior crisis se desahució a miles de familias. En esta crisis el Gobierno ha prohibido los desahucios. En la anterior crisis económica se cortó la luz, el gas, el agua a miles y el gas, el gas, el gas. Y en esta crisis el gas. Y en esta crisis el gobierno ha prohibido los cortes de suministros. En la anterior crisis se facilitó el despido. En esta crisis el Gobierno ha protegido el empleo mediante los ERTEs y ha prohibido despedir utilizando el coronavirus como causa objetiva de despido. Hoy, en esta crisis, un autónomo que tenga un bar y esté en problemas, puede acogerse a la prestación por cese de actividad, puede pedir una moratoria en el pago de la hipoteca o en el pago del alquiler, también de la cuota de seguridad social, puede acogerse al bono social eléctrico, puede ver cómo sus trabajadores son protegidos por la normativa de los ERTEs, puede obtener un aplazamiento en el pago de sus impuestos y puede obtener financiación a tipos de interés bajo mediante el ICO. La comparación con la anterior crisis es clara. En la anterior crisis un autónomo que tuviera un bar no tenía ninguna de estas posibilidades porque nos habíamos gastado todo el dinero en rescatar a la banca. El Gobierno de España ha levantado objetivamente un escudo social que es formidable. Nadie lo ha dicho hoy, pero hoy se cumple en 100 días del Gobierno de España. Hoy hace 100 días que se formó el primer Gobierno de coalición en la historia reciente de nuestro país, desde la recuperación de la democracia. Y a los 100 días de formación de este Gobierno, quiero volver a decir desde esta tribuna que estoy orgulloso del Gobierno que tenemos en estos momentos y que además estoy seguro que hay millones de españoles fuera de esta Cámara que también lo están. A la vez que es de rigor reconocer esto, porque es así, también creo que con humildad hay que reconocer que quedan muchas cosas por hacer. Y me permito apuntar algunas, señor presidente, solamente algunos ejemplos. En algunas ayudas hay que ampliar los requisitos. Se están detectando que algunas personas no pueden pedir la ayuda porque no los cumplen. Creo que eso lo tenemos que estudiar de manera regular y me consta que el Gobierno lo está haciendo. Se están detectando algunos problemas con los falsos autónomos, los riders, los repartidores, porque sus empresas no les reconocen como trabajadores y no les dan los EPIs, no les dan los equipos de protección individual. Eso también hay que estudiarlo. Las personas vulnerables están sufriendo más que nadie. Por eso le pedimos desde mi grupo parlamentario, señor presidente, que aceleremos lo máximo posible la implantación del ingreso mínimo vital. Pensamos que es muy importante. Y, en último lugar, creo que también hay que proteger a las personas miguelantes en situación irregular o pendientes de asilo. Creo que nuestro país tiene que hacer lo contrario de lo que anunció estos días el señor Trump. Creo que nuestro país tiene que ser decente. Imagínese, señor presidente, si es difícil para un español o para una persona que tiene un permiso de residencia sobrellevar esta crisis lo que tiene que ser para una madre que hace cola para pedir comida y que, al mismo tiempo, está aterrorizada porque le puedan pedir los papeles. Recientemente, el ministro Escrivá decía en una reunión de la OCDE que la inmigración no solo es un problema humanitario, sino que es una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Nuestro grupo está completamente de acuerdo con estas palabras del ministro. De hecho, esto es un principio general detrás de las medidas del escudo social y de las que esperemos que se alcancen en los acuerdos de reconstrucción del país. Proteger la economía de la gente trabajadora, cumplir los derechos humanos, hacer política decente, además de decente, es bueno para la economía. Y es muy fácil entender esta máxima. En nuestro país depende, en buena medida, del consumo interno, como casi todas las economías de la OCDE. Y no hay mejor manera de que las empresas vayan bien, de que el tejido productivo vaya bien, que la gente tenga dinero en el bolsillo. Hasta aquí el presente. Hasta aquí lo que ha hecho en las últimas semanas el Gobierno y en lo que pensamos que debería enfocar los trabajos más inmediatos. Y también lo que pensamos que debería informar los acuerdos de reconstrucción que se pongan en marcha. Pero no quiero acabar sin referirme a los acuerdos en Europa y al Consejo Europeo de mañana. Los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora en el Eurogrupo, medio billón de euros aproximadamente, como usted ha comentado, en créditos del MEDE, en avales del Banco Europeo de Inversiones y en fondos para los ERTE, fundamentalmente, son necesarios, es obvio, pero son claramente insuficientes y esto también es obvio. Primero, por su cuantía, porque a pesar de ser mucho dinero, esto no tiene un efecto macro, no es capaz de tener un efecto macro. Y segundo, porque los tres mecanismos, como usted ha explicado en la intervención inicial, implican endeudamiento de los Estados miembros. Por decirlo claramente, el contenido en solidaridad de estos tres mecanismos es igual a cero. Por eso, recibimos con agrado, y también se lo tengo que decir, la posición española que se ha publicado en non-paper, que se ha publicado a inicios de esta semana y que usted va a llevar mañana al Consejo Europeo. Pensamos, desde mi grupo parlamentario, que es una propuesta valiente, que va en el buen camino. Pensamos que va mucho más allá de lo hecho hasta ahora en el Eurogrupo y también que va mucho más allá de lo aprobado recientemente en el Parlamento Europeo. Por varios motivos que usted también ha comentado y que quiero volver a incidir. Es una propuesta cuantificada. 1,5 billones de euros es aproximadamente el 10% del PIB de la Unión Europea. Esto sí puede tener un efecto macro, esto sí puede permitirnos salir de la crisis de una manera más potente. En segundo lugar, porque es una transferencia directa a los Estados y no implica endeudamiento masivo de los Estados miembros y, por lo tanto, es una solución radicalmente opuesta a la que se tomó en la crisis anterior. Y, en tercer lugar, porque estaría sujeta a criterios de afectación de los países. O bien criterios sanitarios o bien criterios económicos de caída del PIB, de caída del empleo. Como digo, pensamos que es una posición valiente que señala que el actual Gobierno de España es muy distinto a gobiernos anteriores que hemos tenido en nuestro país y también muy distinto a gobiernos de otros países europeos. Dicho esto, me permito señalarle dos puntos en los que pensamos que se podría ir un poco más allá en la posición que va a llevar el Gobierno de España mañana al Consejo Europeo. En primer lugar, pensamos que la puesta a disposición de los Estados miembros de este fondo el día 1 de enero de 2021 quizás sea demasiado tarde. Pensamos que al menos una parte se debería intentar, y le pedimos que el Gobierno pueda trabajar en esa dirección, que pueda estar disponible antes, porque pensamos que en verano o en otoño ya España puede necesitar estos fondos. En segundo lugar, respecto del marco financiero plurianual, entendemos que hay países que quieran reducir el presupuesto europeo, pero el presupuesto europeo es la única herramienta de solidaridad, de redistribución de la riqueza entre países, y somos conscientes de que la posición del Gobierno, la posición del Gobierno de España, es hacia una Europa más solidaria y más cohesionada. La propuesta de 2018 a la Comisión Europea de que el presupuesto de la Unión sea del 1,1% del PIB nos parece modesta. Entendemos que hay países que querrían reducirlo, creo que nuestro país debería querer aumentarlo. Entiendo que lo que se lleva es una posición negociadora, pero me permito apuntar este elemento. Señor Echenique, tendría que terminar, por favor. Sí, ya acabo. Sepa que va a contar con nuestro apoyo, señor presidente, en la negociación de mañana. Esperamos que la posición española o alguna similar salga adelante, porque la Unión Europea se enfrenta a una decisión histórica. Puede seguir apostando por fábulas insolidarias y falsas y un poco xenófobas, si me permite, como la de la cigarra y la hormiga, como la de vivir por encima de nuestras posibilidades, como riesgo moral. Puede seguir apostando por recetas fracasadas, como la de la austeridad. O puede tener una salida más solidaria, que haga una Europa más fuerte, que haga una Europa más unida. No permita, señor presidente, que las pretendidas hormigas vuelvan a despreciar los mecanismos de solidaridad con la cancamusa ordo-liberal del riesgo moral. El riesgo moral es tener paraísos fiscales como Holanda en el seno de la Unión Europea. El riesgo moral en esta crisis es el egoísmo y el sálvese quien pueda. La virtud moral en esta crisis es el no dejar a nadie atrás y, además de virtud moral, es mejor para la economía, es mejor para España y es mejor para Europa. Muchas gracias.